Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Sorprendente decisión de Azal Subasi y Erken Merit. Traslado al extranjero. La fuente que supimos de esta noticia nos sorprendió mucho pues una de las amigas muy cercanas de la bella actriz, nos dio esta noticia. Por eso hoy les comparto un vídeo especial de la pareja Azal y Erken, a quienes amamos y seguimos de cerca. Después de que nuestra pareja se separó, comenzaron a verse con frecuencia. La razón por la que mantienen estos encuentros en secreto es que los managers de la pareja quieren esto, es decir, los managers de la pareja tienen una relación amorosa y no quieren que ese amor se sepa. Nuestro compañero puso fin a esta situación y se escapó de todo. Supuestamente, nuestra amada pareja decidió mudarse a París juntos, ya saben, París es una ciudad de amor y Erken Merit le hizo una oferta a su novia de esta manera y Azal estaba muy feliz con esta oferta porque ahora está muy cansada porque están todos juntos. Debe ocultar su amor. Espero que la pareja sea muy feliz en su nuevo hogar. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.